Ya está con nosotros aquí de manera presencial, pero antes nosotros obviamente vamos a tomar todas las precauciones sanitarias. Vamos a utilizar nuestra mascarilla para poder entonces conversar con ella de manera segura. Vamos entonces a instalarnos en nuestro set y a darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Lidia Hernández. ¿Cómo estás Lidia? Muy bien. Es un gusto tenerte aquí con nosotros de manera presencial. De verdad es muy emocionante ya poder tener la oportunidad de tener a invitadas tan trascendentales con temas tan potentes para comentarle a la gente. Ya nos conocíamos, ¿verdad? Habíamos tenido la oportunidad de hacer una nota en el Hogar Los Goldos, pero hoy día tener la oportunidad de estar aquí contigo es muy, muy importante para nosotros como canal. Y sobre todo para que nos cuentes esta iniciativa y este bazar que va en absoluto apoyo del hogar y de tantas personas que hoy lo necesitan. Mira, nosotros como hogar estamos agradecidísimas de poder tener esta instancia para poder promocionar nuestro bazar. Este bazar nosotros lo hacemos todos los años. Obviamente por la pandemia dos años que casi no lo hemos hecho. Muy atrasadas, pero nuestras voluntarias han hecho todos estos trabajos que son de distinto tipo para promocionarlos y venderlos a la comunidad. Nosotros vamos a tener este bazar en el hogar los días 1, 2 y 3 de diciembre. Y ahí vamos a ver cómo estamos. Tenemos muchos productos. Yo traje aquí una muestra de lo que tenemos. ¿Te parece que contextualicemos y les contemos a la gente cómo es la preparación de este bazar, este dinero que se recauda, para qué directamente es? Y también cómo ha funcionado el hogar Los Boldos en todo este tiempo de pandemia. Queremos saber todo, todo lo que podamos para que la gente también pueda formar parte. Nosotros creemos que hemos tenido un verdadero milagro porque hemos tenido dos años de funcionamiento sin tener ningún problema. Recibimos normalmente nuestros pacientes que llegan a Concepción de la octava región a pernoctar, vienen de sus casas, ¿cierto? El hogar, el hospital nos los manda al hogar y nosotros les entregamos alojamiento, alimentación y transporte, que es lo que nos asegura en esta época de pandemia sobre todo, los llevamos y los traemos hasta el hospital o hasta el sanatorio. Y bueno, afortunadamente no hemos tenido ningún problema, hemos funcionado súper bien. Las voluntarias son las que les da la vida al hogar, las que contienen, las que abrazan y las que entregan un amor que se vive y se sienta al estar allá. A mí me gustaría que me cuenten los detalles de cómo ustedes trabajan día a día, las voluntarias que hay hoy día. Aprovechemos de conversar sobre esta labor tan importante para que más y más personas puedan sumarse. Mira, nosotros somos poquitas, somos 19 voluntarias. Tenemos un directorio que es el que gestiona el recurso humano del hogar y el recurso financiero, además de la asignación que nos entrega el hospital para la mantención de los pacientes. Pero nosotros, nuestro trabajo es fundamentalmente para mejorar las condiciones del hogar, tratar de que el paciente esté lo más cómodo posible, porque eso, en definitiva, contribuye a su mejoría. Eso es nuestro fin, a otorgarle las mejores condiciones posibles en un ambiente agradable, acogedor, ¿cierto? Tenemos un personal que es muy comprometido con nosotros y eso hace que se viva un ambiente muy familiar. Entonces, con esa idea, nosotros pretendemos que el paciente extrañe lo menos posible el hogar, la familia. Y entonces adquiere esta nueva familia en el hogar porque son personas que están en la misma instancia, que están compartiendo su enfermedad. Y normalmente, nosotros lo que queremos es que el paciente saque esa angustia, ese dolor que trae, ¿cierto?, al compartirlo con los demás y nosotros los escuchamos. Eso es nuestra labor. ¿Hace cuánto tiempo que tú ya estás al servicio de esta tan interesante labor? Yo creo que así. Y es para ti también el poder dedicar gran parte de tu día, en vez de hacer las cosas que probablemente la gente en el común no hace. ¿Dedicas a esto? Te cuento que yo personalmente de nacer unos casi 20 años, yo creo que estoy en el hogar. Un poco menos quizás. Y tenemos voluntarias que tienen mucho más tiempo. Algunas muchísimo más. Y ellos son nuestro motor, pues nos van enseñando, nos van dejando esta huella maravillosa del voluntariado. Y la verdad es que el voluntariado es muy bonito por lo que uno entrega y también por lo que uno recibe. Porque lo que uno recibe del paciente que se va es muy reconfortante, es muy agradable esta sensación de haber entregado un granito de arena y haber hecho tanto. Porque los pacientes se van muy contentos. Esa es nuestra labor, entregarles un ambiente acogedor, con alegría, ¿cierto? Y nosotros a su vez recibimos el cariño del paciente, que es fantástico. ¿Cuál es la importancia de actividades como esta, como este bazar que se va a realizar el 1, 2 y 3 para que toda la gente pueda apoyar, pueda comprar? En el hogar, en el hogar. Exactamente, en el hogar que queda ahí en Aníbal Pinto. 153. Así es. Ahí estamos. Así que vamos a estar ahí. Las voluntarias, nosotros trabajamos con un sistema de turnos. Ya. Entonces hay lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, el viernes los pacientes a mediodía normalmente dejan el hogar y se van a sus casas por el fin de semana. Y vuelven el lunes para retomar sus terapias. Entonces nosotros, mientras estamos en el hogar, los acompañamos. Tenemos pequeñas actividades. Tenemos, por ejemplo, un día que se dedica al bingo. Los pacientes juegan al bingo. Con pequeños premios, estímulos pequeñitos. Pero lo interesante es que ellos se distraigan. Claro. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de esto? De que, de armar instancias que lo pasen bien. Exactamente. Que puedan salir un poquito de lo que están pidiendo. De este ambiente, sí. Mira, el lunes estuvimos con la visita de un grupo contigo de la Escuela de Medicina que nos presta ayuda. Ellos fueron el lunes, como era el Día de la Música, fueron con un grupo musical. Y mientras los pacientes tomaban onces, ellos los animaron un poco. Entonces esas instancias son fantásticas para nosotros. Y me imagino que pueden personas sumarse, si quieren, por ejemplo, músicos, también formar parte de este proceso de actividad, para que ellos estén contentos, para, no sé, que pasen un buen momento. Todos, todos bienvenidos. Todos los que quieran cooperarnos en este sentido siempre van a ser bienvenidos. Porque justamente eso es lo que nosotros necesitamos. Y estos productos del bazar, que son, hay, aquí hay solo algunas cositas, porque hay muchas más. ¿Quiénes son los encargados de realizar esto? ¿Las mismas voluntarias? Todos los trabajos son realizados por las voluntarias. Ya. Tenemos el tejido, tenemos, mira, estos son estos caminos de mesa de Navidad. Mira qué bonita es. Esa es una mañanita preciosa. Se ocupan harto para la espalda. Mira qué bonito regalo, chiquillos y chiquillas en la casa, para algún ser querido, para esta Navidad, regalar algo con sentido. Exactamente. Algo que, aparte de ser un presente para alguien que uno quiere, también estás regalando la posibilidad de poder entregar cosas nuevas al hogar, porque me imagino que todo este dinero va en ayuda del hogar, ¿o no? Sí, porque nosotros con este dinero tenemos que juntarlo para poder ir manteniendo el hogar, la mantención del hogar. ¿En qué casa se mantiene solo? No, requiere mucha mantención, una casa antigua que siempre hay que estar haciendo reparaciones. Esta puede funcionar como piecera. Es una piecera, exactamente. Pero también, ¿yo sería feliz con algo así, por ejemplo? Exacto. Para el diario vivir, ¿cierto? Para las tardes más heladas. Exacto. Está muy bonita. No, son trabajos, mirá, son trabajos que hacen las voluntarias y la verdad es que los hacen con mucho amor. Es que eso es lo más importante. Mira esto, qué bonita. Precioso, sí. Entonces, hacer un regalo con sentido, no hacer un regalo solamente... Además de estar ayudando a una buena causa. Exactamente. Sí. Miren qué lindos estos colores. Y esta labor la realizan ahí mismo mientras están en el proceso de acompañamiento. No, no, no. En general, hay un día en que se juntan las voluntarias a hacer algunos trabajos, pero en general los hacen en sus casas. Ya. ¿Por qué? Porque nuestra misión en el hogar es estar con el paciente. Las que yo siempre tengo en mi casa y adquiero son esos mantelitos que tienen forma de Navidad, que siempre yo los voy adquiriendo también. Mira, estos. Estos yo siempre compro para mi casa para toda esta fecha. Estos manteles que nos sirven, ¿cierto? Estos para la cocina, para tenerlos también, por ejemplo, para las mesas, ¿no? Exacto. Tratamos de que sean bonitos y de buena calidad. Esa es la idea. Este, mira, este igual me gusta para la mesa, ¿no? Sí, para la mesa navideña. Miren qué bonita. Ahí, para ponerlo ahí en la misma mesa, miren. Sí. Entonces, hacer y dar la posibilidad de que a través de estas compras podamos ayudar a un hogar que es tan importante para tantos pacientes oncológicos que necesitan, ¿verdad? Que este lugar sea lo más acogedor posible, que tenga todo lo necesario para que ellos estén bien. Y aquí los adornitos para el arbolito. El arbolito, exactamente. ¿Y en qué horario ellas realizan todos estos trabajos? Bueno, normalmente, como te digo, es en las casas. Ya. Ah, ya. Ellos lo hacen en su casa. Y nosotros tenemos este sistema de turno, nos juntamos en la tarde y tenemos toda la tarde para estar con los pacientes, para acompañarlos, para entretenerlos. Ellos hacen también las otras actividades. Tenemos, pintamos mandalas, que son actividades que son terapéuticas. Entonces, los ayuda muchísimo. Lidia, y el basado, entonces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Anótenmelo en la agenda del Matines Siempre Juntos que tenemos cada uno en sus casas. ¿Es presencial o es virtual? Es presencial. Es presencial. O sea, podemos ir... En el hogar. Vamos a estar a la entrada del hogar, donde está el espacio de estacionamiento. Ya. Que es casi al aire libre porque está abierto. Ahí vamos a estar con nuestro abasto. Y si la gente que está hoy día viéndonos quiere hacer consultas, ¿a través de qué plataformas podemos...? Está el teléfono, está el teléfono 41276. 41276. 4288. 4288. Ese es el teléfono fijo del hogar. Ya. Y estamos en Instagram y estamos en Facebook. ¿Cuál es el Instagram? ¿Lo podemos revisar el Instagram? No sé si lo tienen anotado por ahí. El Instagram me parece que es Hogar Los Valdos. Sí. Para que la gente inmediatamente, entonces, ponga a seguir al hogar y para que por interno puedan... De repente, si quieren hacer otro aporte, ¿ah? No es necesario que compren todos estos productos. Si quieren hacer algún aporte para poder contribuir a que este hogar esté mucho mejor... Tenemos, tenemos... Esas cosas ricas, pan de Pascua, para la Navidad, ¿no? Tenemos muchas, muchas cosas que queremos hacer, pero este tiempo de pandemia, la verdad que nos cortó todo nuestro ímpetu que traíamos, pero ahora estamos retomando nuevamente nuestras actividades y... Porque antes contábamos con la... Teníamos la colecta anual, el bazar anual... Ahora ya no... Teníamos una rifa y no se pueden hacer esas cosas. La rifa ya la hicimos, eso sí. ¿Me repites el teléfono, Lidia, para...? 411-276-276-42-888. O sea, que llamen entonces también al teléfono directo, si es que quieren hacer algún aporte, alguna ayuda. Si queremos ser voluntarias, también se puede, ¿no? También se puede, felices, con los brazos abiertos acogemos a quien nos quiera cooperar. También puede ser como socia cooperadora, ¿cierto? Y quisiéramos también fomentar un grupo de amigas del hogar, porque a veces las personas no quieren comprometerse, porque el labor del voluntariado es un compromiso serio. Claro. Entonces, a veces la gente no se quiere comprometer tanto, pero sí cooperarnos. Perfecto. Y toda cooperación es muy bienvenida. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en esta mañana. No, a contrario, yo te agradezco en nombre del hogar y quiero agradecer públicamente a las personas que nos cooperan, porque tenemos algunos socios, algunos cooperadores que nos ayudan muchísimo. Y ojalá se puedan sumar muchos más. Exacto. Creo que ese es el objetivo de este programa, el poder, entonces, tener la oportunidad de que ustedes se sumen a estas causas tan importantes para nosotros.